con gran éxito se cumplieron los campeonatos nacionales de cheerleaders y ecuaboli el pasado sábado y domingo en esta ciudad bajo la organización del gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález en coordinación con liga deportiva cantonal presidida por el ingeniero carlos gallardo luego de cada una de las presentaciones de los equipos representantes de las provincias guayas y por el oro los cantones machala pasaje y piñas salió triunfante el equipo tundercats de la ciudad de guayaquil en la categoría cheerleaders y duplas en baile urbano triunfó el grupo pasajeño batuca y en solistas coreano en el certamen de ecuaboli resultaron campeones la representación de las provincias del guayas los ríos y piñas por el oro el primer evento se desarrolló el sábado a partir de las 20 horas y el segundo desde las 8 de la noche ambos en las instalaciones del coliseo jose gallardo moscoso los triunfadores en cada una de las categorías de cheerleaders así como de baile urbano recibieron un premio económico de 200 dólares además se entregaron trofeos y certificados de participación a todas las delegaciones a los equipos ganadores en ecuaboli se les otorgó trofeos así como otros presentes la municipalidad de piñas como se ha difundido por los distintos medios de comunicación viene auspiciando con el pago de instructores los cursos permanentes de gimnasia para los adultos mayores así como en las disciplinas de fútbol básquet natación ajedrez bailo terapia y cheerleaders estos últimos en coordinación con liga deportiva cantonal y